¿Quieres tener fondos de pantalla con movimiento como este? Pues quédate porque es muy sencillo. Para realizarlo es muy sencillo, solamente buscamos la aplicación de TikTok. Acá en la lupita vamos a escribir donde dice World Purple Light. Acá escriben World Purple Light y acá nos salen una serie de videos con movimiento que nosotros podemos utilizarlos. Como ejemplo vamos a tomar este que está por acá, le damos en compartir. Acá abajo seleccionamos la opción que dice usar como fondo de pantalla. Esperamos que se cargue como tal el video. Y una vez cargado vamos a seleccionar en la parte inferior donde dice usar como fondo de pantalla. Le damos clic, esperamos que cargue, le ponemos definir como fondo, seleccionamos pantalla de inicio o de bloqueo. De inicio en este caso y listo, ya quedaría puesto. Nos salimos y vemos que en la pantalla principal donde tenemos todas las aplicaciones nos aparece con movimiento. Y así pueden hacer con el video que ustedes quieran.